Ser genuinos y fieles con nosotros mismos y con esos principios que nos formaron. No solamente la libertad de expresión, sino la libertad de pensamiento y ejercerla. Porque lo que muchas veces pasa es no solamente escribir lo que quieran que escribo, es decir, dejar de preguntar. Para un periodista es terrible dejar de preguntar porque tal vez esta pregunta sea políticamente incorrecta para el medio al cual pertenezco o sea incómoda para un funcionario que va a levantar el teléfono y va a llamar a la empresa para que me aprieten o me... Entonces, perder ese miedo, porque lo que genera es la autocensura antes que la censura. A mí muchas veces me dicen, ¿te censuraron alguna vez? Son tan inteligentes que a mí nunca me dijeron, de esto no se habla. Obviamente han puesto zócalos o títulos sobre informaciones y los títulos son absolutamente editoriales y no solamente la información. Me acuerdo que cuando se estaba trabajando sobre la ley de medios, yo estaba diciendo que se estaba elaborando, que el Poder Ejecutivo iba a remitir al Congreso de la Nación un proyecto de ley de medios de comunicación audiovisual. ¿Y yo qué tenía acá abajo? La ley de medios de comunicación. Yo jamás lo dije. Que yo pongo la cara. Entonces, el cuerpo de la noticia... Ya vivimos en un... Porque es toda la sociedad, no solamente los medios. Los medios son un reflejo también. Y estuvo bombardeo, bombardeo, clip, clip o 140 caracteres. Y nos quedamos con el título. Y nos quedamos con la foto de tapa y no coincide con esa bajada. Ya querían preguntar algo. Sí, acá.